Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Como siempre espero que estén de lo mejor y bueno Por fin enseño mi rostro Soy muy horrible para ser verdad Así que empecemos con esta mierda Solando en Omegle Solando en Omegle Niga Niga, niga, niga Eres un niga, yo soy un cano, tú eres niga Hola Eres muy feo Ahora sí me ocó como malandro Y a una pela Se metalero y tú Reggaeto mierda Valgo la pena Estos músculos Fuck ¿Está la vista, perra? A ver qué hay aquí A ver Ay, quita esta mierda Ay, en serio Pero tiene que estar nada más escuchando Katy Perry Yo escucho metal, no escucho esa porquería Joder Vámonos con nuestros hermanos de Argentina Para ver qué es lo que es A ver Argentina, a ver Hola Hola Puto Ok, ok, ok Mejor mi cabello Aguina mi cabello Y siquiera tengo pelo Hola Pare de ser No sé tu lenguaje Ah, ok Ya te fuiste Ya te fuiste No sé ni por qué hago esta mierda Quítalo Hola Hola Hoy, no saludo No saludo a los marihuaneros No, no, no No, no, no No, no, no Mejor A ver Esa es la mierda que escucha tu amigo Ok, ya Todo lo malo para allá Para allá Casi no se nota mi gorra Mi gorra, chico Se la presenta El es Kani El rey de Kani Mírenla, miren Cancelenla, miren, mírenla Opa Si, verdad Uy Estamos en Brasil Tío, brasileño Como sea, tío O sea Ya, mariquita Vamos a ver Sigamos Canadá Argentina Ponme el huevo Francia Francia Coño, doy la madre Porque vienen países Que yo ni siquiera sé Su lenguaje Coño Hey, blanquita Alemania Venezuela Al fin Al fin, algo normal Algo común y corriente No vas a hablar No vas a hablar Inbécil Este es un truco Que yo inventé Solo para los Que somos originales Claro Gente de Colombia Saludos Colombia Concha, le no enseñan Su puta cara Joder Yo estoy cansado No tiene sentido No está haciendo nada Ay, no No puedo más Omegle es una porquería Algo, mierda Ok Ok Esto es un pedazo De este video Ya no voy a hacer más Omegle Ok Ok Espero que les haya gustado Este video Muy corto Lo sé Sí Muy corto Estamos en Brasil ahora Bueno No tengo más nada que decir Que hasta la próxima Y por fin Vieron mi cara Soy muy horrendo Para ser verdad Bueno Hasta la próxima Bye